Buenos días. ¿Ya comenzamos? Sí. Ok, buenos días. Mi nombre es Daniel y junto a Lucía Espaillat estaremos exponiendo sobre los hermanos Lumière, que se consideran como padres del cine. Ok, bueno. Luis y Auguste Lumière revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos sucesivos de la foto instantánea, las películas de cine y el autocromo en color. Luis y Auguste Lumière fueron los que revolucionaron la industria y el arte de la imagen con sus inventos sucesivos de la foto instantánea, las películas de cine y el autocromo en color. Su historia arrancó en una Francia ensombrecida por la invasión prusiana de 1870. A la humillación de la derrota se sumó además la sangrienta revolución de la comuna en París. Para huir de estos peligros, el matrimonio formado por Antoine Lumière y Jean-Josephine Costi decidió cambiar de hogar. Entonces fue ahí cuando la pareja abandonó la fronteriza Belzancón y se asentó en la ciudad interior de León. Aquí empezaría una dinastía de burgueses emprendedores. El arquetipo social de una élite cuya alegría de vivir culminará en la Belle Époque. En 1881, con apenas 16 años, Louis había hecho algunas pruebas para detener el movimiento en las fotos. Utilizó el humo de una lumbre de rastrojos en el jardín. Su hermano lanzando un cubo de agua, saltando sobre una silla o arrojando un palo al perro de la casa. Acababa de inventar la instantánea, que como habían hecho los pintores impresionistas una década antes, captaba el instante y su luz fugaz. Este hallazgo fue divulgado en el boletín de la Sociedad Francesa de Fotografía y esto suscitó gran admiración entre los colegas de medio mundo. Poco después, el patriarca de la familia compró un terreno en el barrio de Montplecyre, situado en las afueras, lo que permitía la manipulación de productos químicos. En apenas una década, los Lumière construyeron la mayor fábrica de fotografía de Europa y crearon una marca de placas fotográficas con su nombre, que recibió el nombre de Etiqueta Azul por el color de la caja. La venta masiva de sus productos les hizo rápidamente ricos y permitió a los hermanos dedicarse a la investigación. En 1883, a la par que se expandían sus negocios, los Lumière convocaron un concurso público a fin de contratar investigadores para sus laboratorios. Aunque se presentaron universitarios laureados, los Lumière prefirieron emplear a técnicos instruidos en el Liceo de la Martinier. La creación de la Sociedad Antoine Lumière e Hijos acarreó cambios sustanciales en sus vidas. Desde el viejo estudio, a orillas del Ródano, se mudaron a una villa modernista que bautizaron como Chateau Lumière. Gracias a su patrimonio, la familia fue haciéndose un hueco en la alta sociedad local. Pero no todos los Lumière reaccionaron igual a su recién adquirida riqueza. Mientras que el padre padeció el mal de piedra, esto es, se hizo construir varias casas, los hijos, en cambio, heredaron los valores de la filantropía y la fe en el progreso. Continúa, Daniel. Ok, bueno. El aparato, bueno, ellos inventaron lo que es el cinematógrafo. Luis Lumière dio con la solución este nombre. El aparato consistía en una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros. Esta se hacía rodar mediante una manivela para tomar las fotografías instantáneas que componían la secuencia, que no duraba más de un minuto, y proyectar luego la filmación sobre una pantalla. En 1881, con apenas 16 años, Luis Lumière había hecho algunas pruebas para detener el movimiento en las fotos. Ok, ahora hay que saber cómo comenzó el cine. Entonces, tras el éxito del público, los Lumière encargaron al ingeniero Jules Carpentier fabricar un gran número de cámaras, nombraron a agentes de la empresa en las principales capitales de Europa y América, y formaron a jóvenes operadores dispuestos a viajar por los cinco continentes para rodar escenas de los pueblos locales. Con la proliferación de los artilugios ópticos, los espectáculos audiovisuales se pusieron de moda y se registraron patentes de investigadores como Luis de Prince, Thomas Edison, lo que aceleró la carrera hacia el cine. Tras el éxito de su primera proyección en Lyon, los hermanos Lumière abrieron un teatro para exhibir sus películas en París en 1897, pero sabemos que el cine comenzó en 1895. De la película salida de la fábrica Lumière realizaron tres versiones antes de proyectarla en la primera sesión pública, que se celebró el 28 de diciembre de 1895, en el conocido Salón Indio del Gran Café de París. Por eso decimos que el cine comenzó en 1895. Ok, pues entonces, con la proliferación de los artilugios ópticos, los espectáculos audiovisuales se pusieron de moda y se registraron patentes de investigadores. Entonces, desde principios de 1894, los hermanos Lumière empezaron a enseñar rodajes con su nueva cámara, que, plantada delante de la entrada principal de su propia fábrica, trataba de retratar a golpe de manivela el fin de la jornada laboral. De manera que, de la película salida de la fábrica, Lumière, realizaron tres versiones. Tras el éxito de su primera proyección de Lyon, los hermanos Lumière abrieron un teatro para exhibir sus películas en París. Ok, sigue. Ok, pues la visión que tenían los hermanos Lumière, según como está en la platilla, ellos lo veían como ciencia, lo veían como un negocio y lo veían primero. Primero con la ciencia. O sea, nosotros tenemos la visión de que el cine es una expresión artística, pero para ellos, ellos lo vieron como una ciencia, una innovación, una innovación de la fotografía. Y además de eso, lo veían como un negocio, porque ellos supieron el potencial que iba a tener con el público si se enseñara esa innovación. Bueno, pues eso fue, eso fue, eso causó un éxito, ya que la gente, el público, en la primera proyección, la gente se asombraron a la ilusión que ellos acaban de hacer, de hacer imágenes en movimientos, pues esto surgió y creó una experiencia comunal, una experiencia en la cual como un grupo, todo, todo el público, todo el público, lo, ¿cómo se dice esa palabra? Lo, lo, lo ama, o sea. Comparte. Ajá, no, lo comparte no, sino como que le gustan. Voy a decir le gustan. Bueno, pues en los primeros meses, se hicieron de que algunas proyecciones, cobrando un franco por persona, y según lo que me dice una página, es que ellos consiguieron por semanas 7 mil francos, pues serían 7 mil personas por semana. Pues, además de eso, ellos vieron también que el cine era el primero, porque ellos predecían que, que, que el cine pasaría de moda, que ya, que ya la gente se van a, van a ver la misma cosa y todo eso. Y por eso, en 1905, ellos deciden dejar, dejar, dejar el cine. Y, pero algo que ellos estaban incorrecto es que el cine se convertir, se convertiría en una gran masa de comunicación. Pues, los aportes al cine. Primero, que ha creado una gran masa de comunicación, en la cual ya se considera hoy en día indispensable. O sea, hoy necesitamos algún audiovisual. O sea, también están los libros y la radio y todo eso, pero ahora la gente se basa más en audiovisuales. Pues, además de eso, también compartían visiones que probablemente nadie podría experimentar. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy seguro que yo no iría al top de las Himalayas, pero algo lo más cercano, lo más cercano de experimentar ese sentimiento es ver un audiovisual que me enseñe el top del Monte Everest y todo eso. Y, además de eso, el cine, como masa de comunicación, ha creado que el mundo sea más pequeño y más cercano. Ahora, aprovechando con esa invención, se desarrolla el arte, la cinematografía. Pues, ya la gente usa el pico o la cima. Bueno, ya la gente usa el cine como una expresión artística, una expresión que comparte experiencias, sentimientos, emociones, morales o éticos, cosas así. Atacando también temas históricos y luego en el éxito del 25 de diciembre de 1895, ellos comenzaron a hacer un tour en el mundo, un tour mundial, proyectando sus cortos, proyectando sus cortos para alrededor del mundo. Y eso ha causado la chispa para el inicio del cine de cada país. En nuestro caso, en la República Dominicana, sería en el año 1900, en la cual ellos hicieron una proyección en Puerto Plata. y gracias a eso, ahí comenzó la trayectoria del cine dominicano. Bueno, pues ahora toca hacer las tres reflexiones y elegimos tres cortos. La llegada de los congresistas, la salida de la fábrica y la llegada del tren. Pues, pues primero, con la salida de la fábrica, que fue también, que fue parte de la proyección de los diez cortos en 1895. Su duración era de 46 segundos y era como lo decía en el nombre. Graba una salida, graba la salida de los trabajadores en la fábrica Lumier. Pues, cuando yo la vi, era muy simple. O sea, no tenía ninguna regla estética, sino era, parecía improvisado todo eso. Me pareció también como, muy monótona, porque no, no dice nada, sino solo graba un acontecimiento, la actualidad y ya. Y, y además, ahora, en el año 2020, yo veo que esto tiene como algún valor histórico, obviamente, porque es uno de los primeros, pero también funciona como una ventana para, para, para ver los comportamientos de, de esa, de esa era. Y, y ahora toca Lucía con... Ok, bueno, eh, ya sabemos que, tras el éxito del público, los Lumière encargaron al ingeniero Jules Carpentier que fabricara un gran número de cámaras. Fue de aquí que surgió la famosa fábrica Lumière. En el corto anterior, pudimos ver cómo, eh, los trabajadores salían de aquella fábrica. Bueno, ahora vamos con, con este corto. Desde principios de 1894, los hermanos Lumière empezaron a ensayar rodajes con su nueva cámara, que plantada delante de la entrada principal de su propia fábrica, trataba de retratar a golpe de manivela el fin de la jornada laboral. De manera que, de la película salida de la fábrica, Lumière realizaron tres versiones antes de proyectarla en la primera sesión pública. Esta se celebró el 28 de diciembre de 1895, en el conocido salón indio del Gran Café de París. Pues ahora, con la llegada del tren, que sería, eh, el mismo, el mismo, eh, el mismo objetivo que, que la pasada, con la salida de, de la fábrica, es que, al igual que este, este se trataba a la actualidad. Y en ese caso, sería un tren que se sesiona en la ciudad de León, eh, en la cual, dura 50 segundos, y simplemente enseña eso, el tren estacionándose. Y, ah, bueno, se saltó esa, eh, que sería la llegada de los congresistas, que también, que duró también 46 segundos. Y, y este trata sobre el desbarcamiento de los fotógrafos, o sea, congresistas fotógrafos, cuando ellos llegaron a visitar a Francia para, para una reunión, un summit, un summit. Y, eso es todo. Gracias por su atención. Gracias. Veo muy bien. Luego le doy las, las especificaciones particulares a los grupos. El, ¿quiénes siguen? ¿Quiénes están listos? Profe. Sí, Camila. ¿Hay alguna persona que está en la sala de espera que, por si usted, o sea, para que usted sepa para que los deje entrar? Gracias, Camila. Siempre. ¿Quiénes están listos para hacer la segunda exposición? Seguimos yo y Mauricio, si no me equivoco. Joder, miren, miren. Cristian y Mauricio. Ajá. Dice Lucia que se le acaba de ir la luz ahora. Exactamente ahora. Justamente después de la exposición. Gracias. Se ve. Bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 2, Mauricio y Cristian, y les vamos a estar hablando acerca de Tomas Alva Edison. Gracias. Edison nació el 11 de febrero de 1847 en Milán. Fue una pequeña población de Ohio. Fue un inventor norteamericano y el más grande de la era moderna. A los siete años, debido a la falta de trabajo, su familia emigró a Michigan en busca de un futuro mejor. y es allí cuando Edison asistió por primera vez a la escuela. Con una experiencia que duraría poco más de tres meses. Su madre, consciente de la falta de interés y concentración de Edison en la escuela, decidió hacerse cargo personalmente de su educación. Sería ella la que se encargaría de su educación, además de guiar su aprendizaje con gran maestría. a la temprana edad de 12 años, comenzó su actividad empresarial vendiendo periódicos y tentempies en el tren matutino que iba de Port Huron a Detroit. Con el dinero que generaba, más que suficiente para sus necesidades, compraba libros de ciencia y material de laboratorio para sus inventos. A los 14 años, tras salvar la vida del jefe de una estación de tren, el padre del muchacho en agradecimiento se ofreció a enseñarle código morse y telegrafía. Este hecho, en plena era de la telegrafía, le aseguró trabajo como telegrafista hasta los 19 años que decidiera trabajar por su cuenta como inventor autónomo. A los 21 años, patentó su primer invento, un contador eléctrico de votos para el Congreso. Este no fue de mucho éxito, pero le sirvió como aprendizaje para no crear inventos que la gente no fuera a comprar. Dos años más tarde, en 1869, construyó su primer gran invento, Edison Universal salas de printer, una impresora para la cotización de valores de bolsa, los 40 mil dólares que recibió por esta invención le permitieron centrarse en su capacidad inventiva y abrir su propio taller en New York. Entonces, pasó el resto de esos años dedicado completamente a sus inventos, entre los que destacan. El fonógrafo, en 1877, primer aparato que permitió registrar y reproducir sonidos. el micrófono de carbón permitió mejorar las transmisiones telefónicas. la primera bombilla eléctrica de larga duración en 1879 fue la primera bombilla incandescente con una duración de aproximadamente 48 horas. Y el cinescopio, el precursor del proyecto de cine. Edison fue uno de los inventores que más contribuyó a modificar la vida del hombre moderno en sus costumbres y en sus hábitos. A este gran inventor se le conoce, entre otras cosas, como el creador del primer aparato que permitía ver imágenes en movimiento, lo que tenemos en pantalla. El 31 de agosto de 1897, Edison patentaba este invento que sustentaría las bases de los futuros proyectos de cine. A finales del siglo XIX ya existía la impresión de imágenes de la realidad en un soporte estable, es decir, la fotografía. También existía el movimiento de la imagen o la animación producto de un proyecto denominado la persistencia retinial, las cuales se proyectaban en pantallas como espectáculos ópticos. De allí al nacimiento del cine no hay muchos pasos que dar y mientras Edison en Estados Unidos patentaba el cinescopio, los hermanos Lumière en Francia inventaron con el cinematógrafo. Desde 1889 Edison se interesa cada vez más por la cinematografía y en 1894 inventó y empezó y empezó a fabricar este aparato. Un sistema que permitía ver imágenes en movimiento a 40.6 fotogramas por segundo. Perdón, 40.46 fotogramas por segundo, pero de manera individual. Solo una persona podía ver la imagen y movimiento a la vez. El cinescopio es considerado la primera máquina de cine y era ampliamente usado a principios de la década de 1890. Pronto se hizo popular en fiestas de carnaval y cine y atracciones. Las salas de cinescopio que funcionaban con una moneda de 5 centavos surgieron en New York a finales de la década y mostraba películas de unos 20 segundos. De unos 20 segundos, bailes, payasos, reacciones de sucesos históricos, números de magia y musicales. Muchas gracias. ¿Puedo hacer este diapositivo? ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, bueno, Edison Studios es la productora de Edison y él hizo una gran variedad de cortos. Entre ellos tenemos un grupo que los cuales duran entre 1 y 30 segundos. Estos son algunos de ellos. El primero que está a la izquierda llamado El Beso. Es una película muda de 1996 y fue una de las primeras películas que se mostró comercialmente al público. Dura 18 segundos de duración y representa una sesión de besos entre los actores de los actores May Erwin y John Grimes en la escena final de un musical. Después en el medio tenemos a La Danza Serpentina que es un contrometraje hecho en 1995 y muestra a una mujer bailando en ese vestido el cual el cual es muy largo y entonces cuando ella se mueve por la resistencia del viento parece como que ese vestido se moviera por sí mismo. Es un poco complicado de explicar y luego tenemos a la más sala derecha al Botseo Gatuno que es un contrometraje de 16 segundos que muestra a dos gatos los cuales están en un ring pequeño con guantes de Botseo Magrado peleándose. Pásala Christian. Bueno, aquí luego tenemos a Frankenstein la primera adaptación de la obra de Mary Sheehy el guión y la dirección de la película son obras de Shirley Dowley y fue hecha en 1910. Frankenstein muestra está filmada de una manera que la cámara está completamente durante la mayoría de la película sin moverse. Está filmada en un ángulo ancho así y es decir que muy pocas veces se puede mover la cara de los personajes y la cinta dura alrededor de unos 14 minutos. Pásala Christian. luego tenemos El Gran Global Tren que dura unos 10 minutos es considerada la primera película de acción ángulo ampliado es considerada la primera película de acción estadounidense y es considerada la primera del género western de forma conocible. La película utilizó una gran variedad de técnicas que no eran convencionales incluyendo la edición compuesta el rodaje en la ocasión el movimiento de cámara frecuente y entre otras. La película también fue una de las primeras obras en utilizar la técnica de cross-cutting que consiste en básicamente tener dos escenas que transcurren en dos lugares diferentes. Bueno, la trama de El Gran Global Tren es simple básicamente unos bandidos asaltan al tren entran se roban las valijas el contenido de las valijas valiosas del tren y después sacan a todos los pasajeros y le roban a todos su pertenencia. Luego el maquinista buscando ayuda va a una posada y en la cual él comunica a la persona que está en la posada que necesita ayuda que están estos bandidos que me robaron todo mi dinero por favor ayúdenme. Luego la persona de la posada salen con sus armas y van a ayudarlos ellos matan a los bandidos y salen. a la pausa la Christian Luego aquí tenemos una parte muy interesante que en la escena final bueno esta es la última toma que muestra a uno de los bandidos disparando en la audiencia este puede ser se cree que hasta ahora que es el primer la primera ruptura de la cuarta pared que se hizo en el cine para los que no tienen familiarizado con la cuarta pared es un recurso que se usa en el teatro cuando los actores y la persona de la historia se comunican con la audiencia o establecen relación con ellos de alguna manera esta fue la primera vez que se hizo en el cine hasta ahora hay alguna versión de la película que cortaron esta parte porque en ese tiempo ya que la gente no estaba muy acostumbrada al cine ellos se pegaron un susto cuando vieron esta parte de la película eso sería toda la exposición alguna pregunta hable voy a dejar de compartir ah si si está bien creo que vamos nosotros Densel y Ernesto si me comparto la pantalla ahí se está viendo si bueno yo soy Ernesto Pichardo y junto a Densel Aquino y le vamos a estar hablando sobre George Meliard George Meliard nació en París en 1871 fue un director y productor de cine francés el genio de George Meliard se debe a la intuición que tuvo con el cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière de que él sabía que podía sobrepasar su utilidad testimonial y su atractivo de circo aunque Meliard también comenzó grabando escenas cotidianas perdón escenas cotidianas Meliard fue en efecto uno de los primeros en iniciar filmes que contaban historias de ficción en otras palabras fue el primero o el pionero por así decirlo en hacer lo que hoy conocemos como en cine Meliard Meliard era en 1895 fue que él era el dueño y el director del teatro Robert Houdin que ahí presentaba su él era ilusionista profesional y ahí se presentaba fue al estreno de las primeras películas de los hermanos Lumière y viendo la capacidad que tenía el invento que ellos hicieron decidió adquirir uno y habilitar algunos estudios a las afueras de París y así comenzó su carrera como director y productor entre los años 1899 y 1912 ya había realizado cerca de 400 filmes en su mayoría comedias de tono burlesco y desenfadado entre las que se pueden destacar Cristo anda sobre las aguas El hombre de la cabeza de goma Viaje a la luna El viaje a través de lo imposible y Hamlet algunas de las cintas pueden considerarse precursoras de géneros que son géneros actuales como el género de terror con la película Cleopatra también grabó reconstrucciones de eventos en vivo y como noticias y publicidades es el inventor de numerosos efectos visuales mayormente por accidente creó estos efectos y en 1913 se retiró debido a la imposibilidad comercial debido a que muchas empresas muchas productoras habían surgido a través de los últimos años Este murió en 1938 y se encontraba en absoluta miseria Perfecto Bueno yo voy a estar hablándoles sobre las características principales de su estilo y los estilos de sus proyectos audiovisuales Como ya le habían dicho anteriormente era un mago era un ilusionista así se ganaba la vida antes de ser director lo único que hizo fue trasladar todos sus conocimientos de ilusión a la parte teatral o a la parte cinematográfica para que de esa manera pueda ser expresado al público y magnificarlo tratar de hacerlo más grande y tratar de escudriñarlo más ya que contaba con distintos aparatos que podía de cierta manera convertir lo que él hacía bajo esfuerzos físicos en efectos digitales bajo maquinaria pues perfecto hay varias cosas que fueron los aportes que hizo pero antes que nada debemos conocerlo como es fue llamado el mago de la cinematografía el mago del cine es el pionero de las películas de terror basado en todos los distintos proyectos que realizó basado en sus conocimientos de efectos especiales que fue uno de los pioneros también de hecho se considera padre de ellos de hecho tiene incluso un un premio llamado el premio el premio disculpa Emelie que se le da a los artistas a la mejor película francesa basada en efectos especiales de la misma manera entonces hay varias características que le podemos otorgar directamente descubrió accidentalmente el stop trick que viene en 1896 que viene siendo la divulgación de paradas o cortes de cámara para así poder simular la multiplicación de objetos o de personas la aparición de las mismas para así poder realizar efectos mágicos esto lo podemos ver en distintos cortos como la tentación de San Antonio donde se puede ver específicamente como a las personas bueno los ángeles digamos aparecen frente a San Antonio y empiezan a jugar con su mente es el efecto que quiere lograr bueno otra de las cosas que hizo fue de los primeros cineastras en múltiples exposiciones hablé de eso anteriormente multiplicar cosas eso se ve mucho en el en el hombre orquesta o one band man entonces ahí uno lo ve específicamente cómo él lo hizo cómo se da este truco tenemos también que fue impulsor de la fotografía lapso de tiempo para los cortes de cámara las disoluciones de imagen como como las imágenes que cambian los objetos que van cambiando como en de cindrillón que es la cendirela que es un proyecto que él hizo uno de los primeros proyectos donde realizan esa escena la escena donde convierten a los ratones en 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 duques y y la rosa a la cenicienta le ponen vestido toda esa parte fue realizada en este en este film y los fotogramas coloreados a mano perfecto dentro de todas estas maravillosas maravillosos inventos o aportaciones que tuvo George Melia al área de la cinematografía podemos destacar los grandes filmes que pueden de cierta manera prolongar todo su repertorio que fueron como se dijo anteriormente Viaje a la Luna uno que no se mencionó que es El viaje imposible y como pionero de películas de terror Leopatra y se llama la película se llama Le Manu de Diablo que es La Mansión del Diablo que es una de las películas de terror más importantes de toda su trayectoria dentro de su filosofía estaba el hecho de que él entendía que la creatividad era todo lo que uno podía crear dentro del cine la creatividad era todo lo que se necesitaba para uno poder crear dentro del cine la imaginación